El psicólogo Oscar Pérez afirma que aunque el abuso sexual se ha venido dando desde hace años, preocupa que estos casos vayan incrementando, por lo que sugiere que se debe de priorizar la educación sexual a los pequeños desde los hogares. A la reflexión de que nosotros debemos de priorizar en la educación de los niños y niñas la parte sexual. Esto es un factor protector y muy importante. Cuando nosotros le decimos a la niña, cuando nosotros le decimos al niño, cuáles son sus partes del cuerpo, qué es lo que debe evitar con respecto a un adulto, sea quien sea, y en qué momento comentárselo a su mamá y a su papá, estamos salvando a un niño o una niña de que puedan perpetrarse ese tipo de acciones ilícitas completamente. Sin duda, en primer lugar en la familia, es muy importante. Cuando tenés la confianza, y ese es otro tema relevante, cuando tenés la confianza como padre, como madre, poder hablar de tu hija, de las diferentes partes del cuerpo, cómo se llaman, y qué partes puede, digamos, acercarse a una persona o tocar, digamos, tu mano, tu brazo, una persona de confianza, pues en esa perspectiva estás haciendo uso de la educación sexual de la familia, lo que va a prevenir en un futuro que este niño o niña realmente pueda ser completamente vulnerable a esto. Cuando el niño o niña, desde su familia, conoce las diferentes partes del cuerpo, y qué partes no se pueden tocar, puede verbalizarlo, expresarlo, y es ahí donde viene el papel de la escuela, donde viene el papel del preescolar, a reforzar esta medida de comunicación social que permita a los niños realmente decir, me está pasando esto. Pérez brindó algunos tips sobre cómo saber si los niños o adolescentes están viviendo o sufriendo abuso sexual. El hecho de que el niño o la niña esté tomando conductas sexuales que no son propias de su edad, vas a ver niños de 7 años, por ejemplo, niños y niñas, que están imitando conductas sexuales cuando realmente no están en ese ciclo vital, o podés encontrar al niño con cierto nivel de, digamos, falta de espontaneidad para comunicarse, o completamente enojado, molesto, constantemente. Esos son signos de alarma que no necesariamente van a ser propios del abuso sexual, pero que te pueden dar una idea de que algo está pasando. Noticias 12, Darren Tellez.